¡Suscríbete! Rubia corre con un cuerpo, medio de ventaja lo sigue el 6, abierto para Har. A medio cuerpo viene avanzando, abierto el número 9, Bristol para la cabeza, quedó el número 7, Horizonte por los palos, mejorando, corre el número 5, Switor. Último 150, el 1, Gitana Rubia adelante, dos cuerpos de ventaja lo sigue descontando, abierto el número 7, Horizonte adentro el número 5, Switor. Último 50, el 1, Gitana Rubia, tres cuartos de cuerpo de ventaja se impone en la quinta. Primera el 1, Gitana Rubia, cruzarán el disco. 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 Gracias por ver el video.